Un ciudadano del puerto petrolero denuncia la falta de conciencia de otros de los habitantes en cuanto a la falta de prevención y cuidado a las medidas adoptadas para evitar la propagación del virus COVID-19. Este hombre muestra por medio del video a estas personas que sin ningún tipo de protección están por las calles de este sector de La Campana. En esta zona conocida como la calle del desespero, en el sector La Campana, podemos darnos cuenta que en su gran mayoría, póngale usted un 99%, ninguno usa tapabocas, contando las niñas, las mujeres que trabajan en este sector, ni tanto como los enamorados que vienen, ninguno. Ahí viene un grupo, podemos ver que ninguno de ellos tiene tapabocas, ninguno usa el respectivo tapabocas. Por lo tanto, podemos apreciar que esto es un foco muy grande de contaminación. Y mire usted, los enamorados, ninguno de ellos tampoco utiliza el tapabocas. Podemos mirar, podemos apreciar eso, que ninguno de ellos utiliza los tapabocas. Lo que el denunciante quiere argumentar por medio de este video es la falta del cuidado por parte de las personas que por este sector transitan constantemente.